Como supongo que ya sabréis, Miguel Ancho Bastos es un erudito. Es un erudito reconocido, iba a decir mundialmente, pero es que es mundialmente, porque yo he tenido la oportunidad de asistir a una charla de Bastos en el otro lado del mundo, como bien sabes. Y en el otro lado del mundo quiere decir a 9 o 10.000 kilómetros de aquí. Y ya era allí muy conocido. Y aquí en España es conocidísimo porque, bueno, en Galicia es una celebridad y en el resto de España, pues a través de YouTube y de las conferencias que imparte y demás, pues todos sabemos que su sabiduría es oceánica. Es decir, es muy difícil pillar a Bastos en cualquier cosa. Y diréis, bueno, pues ¿por qué no solo habla Bastos? Villanueva, ¿tú qué pintas aquí? Si es un erudito, si está listo y tal, ¿por qué has venido tú? Venirte desde Madrid, que tampoco es que esté a la vuelta de la esquina. Bien, pues yo unío porque yo soy periodista. Entonces, básicamente lo que él se dedica, su trabajo es el de ingeniero de las ideas y el mío es el de distribuidor de las mismas, por decirlo de una manera que todos entendamos camarero de las ideas. Es decir, unos las ingenian y otros las servimos y procuramos servirlas de manera apetitosa. Tiene una ventaja o tiene muchas ventajas esto, ¿no? Significa que puedes estar o que estás bastante a menudo cerca de la fuente, cerca de la cocina, y eso te permite sonsacarle, sonsacarle continuamente a las fuentes, no solo a Bastos, sino a otras muchas fuentes a las que he tenido acceso a lo largo de mi vida. Poderte sentar, poder compartir momentos en los que tienes, dices, tengo ahí al erudito, no tengo más que preguntarle y saberle preguntar y saber exactamente por dónde conducirle. Bien, pues la fuente la tenéis aquí, de cuerpo presente, y aquí tenéis a la correa transmisora. Eso es para que más o menos veáis el modo en el que vamos a elaborar este diálogo. No es propiamente una charla, no queríamos aburriros, tenemos muchísimo respeto por los malagueños, no queríamos dejaros dormidos. Entonces, hoy vamos a cambiar un poco el departamento de I más D. Hemos pensado que hablar sobre un tema que está muy de actualidad, que se habla siempre de lo mal que está la universidad, y normalmente se ofrecen soluciones que no suelen funcionar. La universidad está mal, luego metamos más dinero en ella. La universidad está mal, luego hace falta un nuevo plan de estudios, una nueva LOMCE, y resulta que la nueva LOMCE es igual o peor que la anterior. Esto, yo creo que desde la primera ley educativa, que debe de ser del siglo XIX más o menos, sí, de muy ya, ¿no? Claro, de 1859, se han ido reelaborando a lo largo de los dos últimos siglos, se han ido elaborando y reelaborando leyes y no han mejorado lo esencial. Cada vez se ha ido invirtiendo más dinero en la educación y lejos de mejorar ha empeorado en muchísimos casos cuando no nos encontramos, pues, circos como el que acabamos de ver, ¿no? En algunas facultades. Digo ya, por si no lo sabéis, Bastos es profesor de políticas y en su facultad no hay nada de eso, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! ¡La pisco chavra! ¡Ni de lejos! ¡Bien! Vamos a empezar el diálogo con un recuerdo. Hace un par de años, sí, casi un par de años, en mayo de 2015, estábamos, Miguel Ancho y yo, sentados en la calle de Alcalá en una terraza y estábamos tomando un café. Bueno, nos pusimos a hablar y no sé por qué, cómo salió el tema, y empezamos a hablar de educación, de universidad. Bueno, él es profesor, tiene cierta lógica. Entonces, empezamos a ver, bueno, por qué realmente había gente que sacaba tan buenas notas y luego le lucía tan poco a lo largo de su vida. Entonces, le hice una pregunta más o menos directa. Le dije algo así como, oye, Miguel Ancho, ¿tú por qué crees que Soraya sea de Santa María, siendo limitada como es, ha llegado tan lejos en la vida? Esa fue mi pregunta. Y es, cuando tienes a alguien tan extraordinariamente culto e inteligente como Miguel Ancho de Alcalá, nunca te va a defraudar la respuesta. Y la respuesta que me dio no me defrauda, de hecho, me abrió un mundo. Me dijo, pues es muy sencillo, Fernando, porque tiene gran facilidad Soraya para absorber y repetir. Simple. Dijo, ya está, lo que vale y es muy buena en eso. Es decir, tiene una capacidad innata o genética, probablemente heredada de su padre, que creo que también es funcionario, y probablemente de su abuelo, que también será funcionario, y muy probablemente su bisabuelo. Entonces, bueno, eso ha ido pasando, una selección natural, en este caso inversa, es decir, perpetuando los peores genes, pues ha llegado hasta Soraya sea de Santa María. Podríamos hacer el mismo ejemplo con Mariano Rajoy, o con Íñigo Méndez de Vigo, o casi con cualquier ministro del gabinete Rajoy, porque son todos parecidos en ese aspecto. Es decir, son todos funcionarios. Bien, como ambos le tenemos manía a Soraya sea de Santa María, de hecho, hacemos votos para que vuelva a Valladolid de una vez y no vuelva a salir de ahí jamás. Se haría un favor ella y nos lo haría a todos nosotros. Luego, a mí me queda una cosa clara, y esto es lo que vamos a elaborar hoy, o a partir de, como este va a ser el punto de partida, es que la universidad consiste, o la educación en general, la universidad lo lleva a su última expresión, consiste en absorber y repetir. Es decir, el empollón no es el más listo, el empollón es el que más absorbe y mejor repite. Si tú has absorbido 10 y has repetido 10, tienes un 10. Si has absorbido 5 y has sido capaz de repetir 6, tienes un bien. Y si has absorbido 2 y has repetido 0, te suspenden y tienes que repetir curso. Básicamente, el hecho, o la idea que me transmitió fue esa, que ya os digo que es muy elaborable. La cosa es que, claro, las universidades son así, funcionan así, no solo en España, funcionan así en todo el mundo. No hay ningún otro lugar que yo conozca, por lo menos, que no funcionen así. Y podemos proseguir con las preguntas. La segunda que le hice, que esta vez os la va a contestar a vosotros, es, a ver, Miguel Ancho, esto de absorber y repetir, ¿fue siempre así? ¿Fue así desde la Edad Media? ¿O es un invento prusiano? ¿O cuándo empezó a hacerse así? A ver, creo que tenemos un mito respecto de la universidad. A ver, es un sitio, yo no voy a criticar, es un sitio de trabajo, yo soy muy feliz y tengo medios, tampoco me voy a quejar, tengo medios, tengo libertad de expresión y puedo hacer mi trabajo, más o menos libremente, tampoco voy a decir aquí que es una tortura o una cosa así, porque no es cierto. Es un sitio. El que quiera trabajar, puede trabajar. Y el que quiera estudiar, puede estudiar. Eso también hay que decirlo. Ahora, el sistema universitario no está pensado para la libre discusión, el libre debate, o el libre circulación de ideas, como se piensa ahí. Eso es un subproducto, porque allí hay mucha gente pensando, hay gente que tiene tiempo ocioso, hay muchos libros, siempre hay gente interesada y salen ideas de ahí. Pero la idea es formar profesiones. Básicamente formar profesiones, normalmente las profesiones asociadas al Estado, básicamente todas ellas. Claro, eso es otra cosa que me decías en aquel momento. La idea es esa. Entonces, normalmente, lo que se sigue, no es un sitio para crear cosas nuevas. La universidad no es un sitio ideal para crear cosas nuevas. La universidad es un sitio jerarquizado. Es decir, para que haya cosas nuevas tiene que haber un diálogo, tiene que haber discusión, tiene que haber paridad entre las partes. Por eso, normalmente, salen las ideas fuera de la universidad o en debates con foros como este. La universidad es un sitio que está jerarquizado, en la que la palabra del catedrático vale más que la del ayudante y el ayudante vale más que la del alumno. Y eso en ciencia no es así. Y es un sitio absolutamente credencialista. Es decir, tu saber vale por el tipo de grado o título que tengas, independientemente que sepas o no de la materia. Es un sitio credencial. Y más, si tu grado o tu máster o tu doutorado es en Harvard, vale más que si es en la Universidad de Santiago de Compostela o en la Universidad de La Rioja o en la Universidad de Castilla-La Mancha o en la Universidad de Computencia, es lo que sea. Y, a su vez, la Universidad de Computencia vale más que el de otros sitios. Perdón, hay que hablar muy rápido y acabo. Porque si no, 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 eso ya es defecto de fábrica. Ya no tiene arreglo fácil. A ver, eso ya no mucho arreglo. A mis años ya no. Ya no entiendo. Pero, a ver, lo que trato de decir es que es un sitio credencialista, que no es un sitio ideal para discutir. Porque normalmente parece que vale más, en ciencia o en discusión, o en dialética erística, que es como se llaman estas cosas, vale igual la opinión de uno que el otro, lo que vale es el razonamiento. Como usted ha pensado, no quién es el que lo dice. En la Universidad vale más quien lo dice. Quiero decir, incluso, por ejemplo, en las evaluaciones que nos hacen, nos jerarquizan las revistas, por si está publicado aquí, aquí, allá, independientemente de lo que hayas publicado usted en ella. Entonces, si usted tiene un máster o un grado en una universidad buena, de prestigio, parece que sabe más, o su conocimiento vale más, que el que tiene una universidad española, suena de una española, pues el de la universidad de otros países del mundo. Quiero decir, hay como una jerarquía. Y no es cierto. En ciencia, en conocimiento, no hay jerarquías. Hay quien os pone la mejor opinión. Por ejemplo, yo siempre digo que Mendel publicó sus primeras cosas en la hoja parroquial de su parroquia. Sus descubrimientos de genética fueron publicados en una hoja parroquial. Y eso no le quita valor. Hoy en día se lo quitaría. Diría, como no es JCR del primer cuartil, no sé qué, pues ya no le puntuaría. No, el señor escribió unas teorías allí, habrá que discutir las teorías. Si están bien o están mal. La universidad no es el sitio ideal, digamos, para discutir en libertad. Porque hay ciertas jerarquías, hay ciertos grados y se presumen ciertas cosas. Ahora, es un sitio en el que sí que surgen ideas, sí que surgen cosas. Ahora, la universidad no es el sitio pensado para crear ideas, sino para repetirlas, sino para generar y engendrar profesiones. Las universidades normalmente, sobre todo, desde su estatalización en el siglo XIX, son apéndices del Estado. Ustedes ven la historia de España y ven cómo recurrentemente hay purgas de profesores. Ve cómo los tribunales de oposición, el franquismo, incluso en la república, incluso en la restauración, eran nombrados políticamente. Se intentaba controlar el acceso a la enseñanza, no era un ente neutral. Se intentaba, normalmente, poner o colocar a profesores que justificaran, digamos, las ideas dominantes o las ideas que justificaban el poder dominante. En eso no hay ninguna duda. Acuérdense de aquello de la universidad alemana, no recuerdo si estaba Hegel, no estoy hablando de memoria, no se recuerdo, decía que somos los perros guardianes de los Hohenzoller, decían así, somos los perros guardianes, nosotros estamos aquí para defender al Estado prusiano. Esa es nuestra función. O aquello que decían de Fernando VII, aparte de nosotros, la funesta idea de pensar, la funesta manera de pensar. No estamos aquí para defender al gobierno, no estamos aquí para dar ideas raras. Pero si vamos a los orígenes universitarios, es decir, la universidad nace en la Edad Media, en un lugar muy concreto, que es el sur de Europa, que es, bueno, la primera es la de Bolonia, y nace de dos fuentes de legitimidad. La primera es la Iglesia, que la utiliza para formar cuadros, en un momento, además, en el que estaban renovando su teología, allá en la Baja Edad Media, y el otro lado es el rey. En España llegan a través de los reyes, la primera universidad de España, que es la de Palencia, la funda el rey de Castilla, y pasa lo mismo con la de Santiago de Compostela, pasa lo mismo con la de Alcalá de Henares, pasa lo mismo con la de Sevilla, con todas son, son, digamos, patronatos regios. El Estado crea su universidad para crear, para formar sus abogados, los que trabajen para él. Y la Iglesia para formar sus teólogos. Es decir, que en el fondo, si nos vamos a los orígenes puramente casi etimológicos de la palabra, no es universitas, en absoluto. Es regias o, yo qué sé, eclesiásticas, pero no es universidad, no aspira al saber universal, sino una serie de doctrinas muy concretas destinadas a servir a un poderoso. Sí, sí. Nada más. Es formar sus cuadros, así es. Aún sigue siendo así, más o menos. Bueno, y básicamente es lo mismo. ¿Qué pasa? Como es un sitio que hay tanta gente y tanta gente, miles de estudiantes, miles de profesores, siempre te salen ideas distintas, pero yo creo que el objetivo principal no es ese. El objetivo principal es crear, digamos, los cuadros, en buena medida, históricamente del Estado y hoy en día de las profesiones, pero sobre todo de las profesiones en la parte más estatista de las profesiones. Por ejemplo, yo veo cuando estudian mis compañeros de ADE, de Administración de Empresas, no se enseña la función empresarial, sino que se enseñan las partes estatistas de la empresa. ¿En qué sentido? Pues se enseña la contabilidad, se enseña a cubrir los tributos, se enseña a cubrir las nóminas correctamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, en mi facultad, en políticas o en derecho, se enseñan, no determinadas las habilidades del abogado, sino, digamos, la parte o buena parte, no toda, buena parte del currículum está pensado para crear servidores públicos o las partes públicas o estatistas de las profesiones. Yo, mis amigos médicos, por ejemplo, veo también que les educan mucho, pero en la sanidad pública. Sí, y si estudias historias para que seas profesor de Instituto de Historia, si estudias periodismo es para que trabajes en la Agencia EFE o en Canal Sur, si estudias ingeniería de caminos es para que construyas carreteras para el Estado, es decir, en ningún momento se plantean o no estoy hablando de las universidades que hasta se han nacido ya en el siglo XX, especialmente a finales del siglo XX, que están concebidas para el mundo de la empresa, pero que curiosamente no se les llama universidades, se les llama escuelas de negocios, que la gente paga más por ir a una escuela de negocios que por ir a la universidad. ¿Un máster en el IES cuánto puede costar? ¿25.000 euros? Uno normalito, ¿eh? Si no más. Entonces, aquí lo que nos, eso nos está, el mercado nos está mandando una señal y es puedes perfectamente evitar estudiar económicas que lo que te van a enseñar es contabilidad y... ¿Cómo pagar impuestos? Y economía del Estado. Claro. Pero toda la macroeconomía es economía del Estado, es economía agregada, eso solo se puede medir a nivel estatal. La economía real es a nivel individual, pero todas las teorías son... Bueno, no es todo, pero buena parte de las doctrinas que se enseñan en las carreras están orientadas a esto. Contabilidad nacional, PIB, tasa de inflación, que todos son agregados a nivel estatal. No enseñan economía individual o de persona o de la acción humana, sino que enseñan en el nivel global, no toda. A veces salen, yo digo, la mesía española tampoco la voy a criticar, es muy libre. Si una persona quiere enseñar algo distinto, asume ciertos costes de, bueno, que se metan con él que es un heterodoxo, un tipo raro, un bicho raro, pero en general no pasa nada. Eso también hay que decir. Sí, eso es cierto. También decir, no haces una carrera así fulgurante, pero normalmente no pasa nada. Pero sí que los currículos, pero nosotros enseñamos de acuerdo con un programa. El programa sí que viene aprobado de arriba. O sea, yo puedo enseñar más o menos con cierta libertad, pero dentro de unas asignaturas que me vienen dadas. Y el currículum sí que viene dado de acuerdo con esa visión. Yo creo que en buena parte de acuerdo con esa visión. Yo estudié dos carreras y las dos más o menos vi esa visión, que buena parte de la economía que se me enseñaba en la Facultad de Economía es una economía orientada al Estado. Lo descubrí después. No sé si deliberadamente o no, pero tenía esa visión y rara vez me enseñaron en empresarialidad o mercados o cosas por el estilo, sino que me enseñaban así. Todo agregado. Países ricos, países pobres, economía internacional, por ejemplo, con la economía estatista, porque es el balanzas de pago, el balanzas fiscal, todo ese tipo de cosas. Está pensado, orientado desde el punto de vista del Estado y nada más que del Estado. Es desde el punto de vista del servidor. Que a veces sí que puede haber asignaturas distintas, sí que puede haber profesores distintos, no lo niego, pero ya el propio currículum yo creo que va orientado para eso. Siempre fue así, pero en todo el mundo. No creo que sea una cosa distinta aquí en España. Estos escraches, por ejemplo, que vemos aquí en Estados Unidos no son más duros. No, esto iba precisamente a estas movidas que hay en las facultades porque esto que hemos visto aquí, bueno, esto ha sucedido en la Universidad de Sevilla una parte del vídeo y lo otro es en la Complutense en Políticas, la Facultad de Pablo Iglesias, Monedor y compañía. Bien, cuando lo vemos puede ser que nos espante. Bueno, pero estos chicos no van a estudiar allí. Bueno, sí, es su manera de estudiar. A fin de cuentas se les está preparando para ser funcionarios si el Estado no está cumpliendo. Es decir, en el momento en que el Estado te ha formado como profesor de Historia o como ingeniero para el gobierno o si estudias Filología Inglesa para dar clases de inglés o si estudias Derecho para hacer una oposición y hacerte administrador civil del Estado o abogado del Estado o lo que sea, si estudias económicas para ser economista del Estado. Claro, el Estado no puede absorber todos los licenciados de un país y es donde aparece esta frustración. Ese es el origen realmente. En el fondo son víctimas más que verdugos. La manifestación y la huelga que hubo ayer que estaban pidiendo. ¿Qué pedían? ¿Allí en Santiago hubo huelga? ¿Qué estaban pidiendo? Estaban pidiendo dándonos un trabajo porque nos habéis preparado para esto. Nos habéis preparado para serviros y no estáis cumpliendo. Es que el Vaticano o la Iglesia en el siglo XIII daba trabajo a todos los que salían de la Universidad de París de la Sorbona porque era una universidad eclesiástica del Papa protegida por el Papa. La Universidad de Salamanca todos los años mandaba licenciados fuera y el rey se encargaba de darles empleo ya fuesen las Indias o en España o donde sea pero es que eso se ha roto y nos están contando bueno pues que no, no pero tú te puedes dedicar a la empresa privada pero no están formados para la empresa privada. Realmente en la facultad ¿dónde estás tú? En Santiago ¿allí realmente se forma alguien para trabajar en el mundo real? como todo depende del profesor que te toquen bueno pero en general los planes de estudio están congelados para el mundo real para el funcionariado básicamente o en todo caso en mi facultad por lo menos para trabajar en el ámbito de la política sea de consultor sea de experto en marketing político o trabajar en empresas públicas en temas de gestión pura pero sí pero obviamente la visión que se les da en mi facultad es esa es esa de intentar colocarse en el sector público no es una visión que te enseñe otra cosa es normal la facultad de políticas en España la crea Frank en el año 1940 facultad de cintas políticas económicas y comerciales y era con el deliberado objetivo de crear los cuadros del régimen fue deliberado entonces normalmente nosotros heredamos eso claro es la idea de formar los cuadros políticos del futuro y unos cuantos cuadros políticos ya formamos allí y esto podríamos seguir elevándolo a otro tipo de profesiones lo que comentabas al principio el caso de los médicos ahí la medicina es una parte que es la de atender a los enfermos que no necesariamente los tienes que atender en régimen estatalizado y la otra es la investigación la investigación yo creo que la parte digamos más heroica de la medicina porque son los que curarán las enfermedades o los que investigan para curar las enfermedades que todavía no tienen cura eso el Estado no puede ni concebirlo el Estado básicamente es depredador depreda lo que hay no puede concebir que alguien se vaya a dedicar toda una vida a investigar sobre un fármaco y cuando incluso se mete investigador en España tenemos el CSIC por cierto montado por Franco también ¿alguien conoce el CSIC se ha llevado algún premio Nobel? Pregunto ¿algún premio Nobel? algo no sé algún reconocimiento que digas estos tipos bueno tienen una cartera de 17.000 patentes no cero han funcionalizado la investigación es decir que en el fondo un poco la idea que me transmitió Miguel Ancho en aquella ocasión es que nunca tendremos buena educación universitaria o de cualquier tipo mientras el Estado se arrogue la capacidad no ya de proporcionarla a él sino siquiera de planificarla a él es decir de arrebatarle a la sociedad civil la capacidad de planificar la formación de las siguientes generaciones básicamente es eso ¿no? Sí y es una cuestión de cálculo económico es un problema yo lo comparo siempre a mí me gusta extender el problema teórico de la imposibilidad del cálculo económico del socialismo a otros ámbitos de la vida por ejemplo la educación tiene un problema de este estilo la educación central la educación estatista tiene problemas parecidos a los del socialismo esto es no sabe qué cantidad de educación hay que dar no sabe qué tipo de educación hay que dar no sabe dónde hay que dar esa educación no sabe qué precios tiene que tener esa educación exacto entonces le faltan los elementos que permiten adecuar la educación a las necesidades de la gente entonces ¿cómo se determina la educación? por criterios políticos hace falta una facultad aquí hace falta una facultad allá y se determina por determinado grupos de profesores que tengan más o menos fuerza o el rector o el consejero de la autonomía o el ministro que decida instaurar determinados tipos de estudios por motivos a lo mejor de la ciencia por motivos porque le interesa promocionar los estudios pero no tienen una lógica de dimensión ni de escala es decir no se sabe cuántos alumnos tiene que haber por carrera cuántos médicos tiene que haber cuántos politólogos tiene que haber cuántos historiadores tiene que haber eso no se puede saber porque no hay mecanismos de precios que lo guíen entonces siempre va a estar mal y siempre va a ir con retraso con respeto a la sociedad civil la sociedad civil por ejemplo la universidad hace tiempo que ya inventó cosas como Cursera o como la Academia que dan clases gratuitas de todo tipo de cosas y nosotros tenemos que aprender a ver ese tipo de cosas hasta hace no mucho hasta hace muy pocos años realmente o pasabas por las orcas caudinas de Soraya y compañía o te quedabas sin aprender una serie de cosas porque era muy difícil acceder a la formación especialmente si vivías en un lugar pequeño que no tenías bibliotecas a mano que no podías ponerte en contacto o acceder a gente que sabía mucho bien la emergencia de internet youtube el vídeo a la demanda eso rompe supone una revolución literalmente copernicana porque implica que cualquiera pueda aprender lo que quiera de mano de los mejores maestros y exactamente lo que necesita y no un montón de paja supongo que la mayor parte de los que estamos aquí presentes habéis pasado por la universidad si no es que todos porque en España todo el mundo tiene un título universitario prácticamente todo el mundo si pensáis y hacéis echáis la vista atrás cuánta paja os habéis tenido que comer o os tuvisteis que comer durante los cinco años de carrera exámenes idiotas memorietas apuntes tontos de hecho no sé otras carreras pero la mía era de tomar apuntes nos tomaban por escribas yo me leí a hacerlo y dije esto hasta aquí podíamos llegar coño parezco un monje de la edad media un cisterciense te dolía el dedo pero era eso básicamente copia los apuntes porque luego vas a tener que repetirme exactamente esto no es necesario ni que lo aprendas quiero simplemente que me lo repitas bueno y al final yo he venido aquí a estudiar historia medieval eso es lo de menos no hace falta la diferencia por ejemplo con las clases de bastos es que sus estudiantes aprenden además aprenden de una manera muy así como decirlo pluridisciplinar porque asaltas una clase tuya tenéis algunas en youtube para verlas asalta por asalta por todos los lados para explicar un concepto la historia la economía la psicología no sé digo yo que cuando quieres transmitir algo es eso sí pero es eso por ejemplo esa idea de repetir a mí siempre digo vamos a ver si es para editar apuntes ya les digo algún vídeo ya los ven ustedes lo pueden ver por la noche lo pueden ver por la tarde lo pueden ver escucharlo en la cama antes de dormir porque tienen que venir aquí si tienen que venir aquí la experiencia tiene que ser única como un concierto es decir que tienen que ustedes que participar en la clase tampoco están acostumados a participar eso no sé si se debe debe ser una penura del sistema español que no enseñan a los jóvenes a hablar en público o a enfrentarse al profesor también seguramente porque tienen malas experiencias de cuando se enfrentaron al profesor de pequeños o más jóvenes que llevaron malas contestaciones o cosas por lo estilo pero lo ideal es eso yo vengo a mí me gusta que me reprendan incluso que me discutan con educación yo intento ser educado pero bueno me gusta que haya bronca en clase porque me gusta para eso vienen allí físicamente sino que no vengan que les cuelgo un vídeo o les mando los textos por pdf para que van a copiar apuntes y después exámenes por ejemplo ya lo peor me parece en algunas áreas pueden estar bien pero en áreas como las nuestras las ciencias sociales que son discutidas por ejemplo los exámenes de test es una cosa que yo personalmente me reniego y por un motivo por un motivo los padres cuando se crearon los impuestos a la renta los teóricos discutían y querían evitar bajo ningún concepto que los impuestos a la renta tuvieran que llevar firma debajo porque decía eso es degradar moralmente a las personas porque les estás enseñando a mentir y a firmar documentos en falso pues algo semejante me ocurre en los test porque una persona tiene que firmar una cosa que él cree que es falsa y decir que es verdadero solo por aprobar los mártires no los mártires cristianos decían que no y no y no y no juraban aquello aunque les cortaran la vida no y no juraban y era fácil y era jurar allí debajo por el emperador era jurar así ya está era así de fácil y ahora porque un joven por ejemplo que sea keynesiano tiene que firmar un texto marxista o incluso un keynesiano porque tiene que firmar un texto liberal yo creo que no deben firmarlo deben exponer allí sus teorías escribirlas y después se juzgará si el texto es coherente si está bien argumentado no pero no que sea verdadero o falso porque yo veo exámenes de test de verdadero o falso sobre temas de los nuestros y yo digo ¿cómo puedes discutir una cosa tan compleja? Claro ¿no? Bueno cuando lleva este tema lleva a lo mejor 20 o 30 años siendo discutido por cientos de personas y no hay una respuesta tú ya decides que es verdadero o falso y obligas a firmar debajo que es lo que me parece no, no porque es una especie a mí me parece degradar moralmente a las personas obligar a firmar en falso bueno a mí esto esto creo que nos abre esto nos abre otra puerta y es dos elementos nuevos en la discusión uno sería la incapacidad de introducir matices que da la enseñanza estatalizada es decir la única que conocemos porque aunque vayamos a una universidad privada sigue siendo enseñanza estatalizada con un programa que viene que desciende del Sorayato con ya viene de antes del Sorayato bueno pero ahora mismo desciende del Sorayato es decir baja directamente desde el Olimpo desde el Palacio de la Moncloa entonces aunque vayamos digo ya aunque vayamos a estudiar a la universidad más privada que nos saquen que tengamos que pagar un riñón tengamos que poner ábrame usted aquí y tal y le dejo el riñón no no pero va a tener que estudiar el programa que diga Soraya no el que usted quiera a diferencia de las escuelas de negocios que puede estudiar el que la escuela tiene a bien ponerte ¿te parece usted bien este? no pues me iré a otro sitio en lugar de estudiar en el IES voy a hacerlo en el Instituto de Empresa o en el ESADE o me voy del país y me voy a otro sitio donde me guste más y además lo podemos ver en la cantidad de programas que hay en estas escuelas y lo a mí me fascinó hace unos años cuando empezaron los másteres de Community Management que ahora se han puesto muy de moda bien si ahora pudiéramos viajar al pasado no mucho no al siglo de oro al año 2003 y le preguntamos a alguien o le decimos tú sabes que dentro de siete años vas a estar estudiando un máster de Community Management probablemente te diese un bofetón porque la palabra además es fea entonces la capacidad de inventarse sobre la marcha es muy grande y de introducir todo tipo de matices eso por un lado y por otro lo que decía Miguel de la interpelación yo he sido profesor no tanto como 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 mi alanjo porque no es mi oficio principal pero sí he dado clases durante un año en una universidad he dado clases en una escuela de negocios y he tenido contacto con alumnos es suficiente como para darme cuenta que el alumno que te interpela es el que quiere aprender y el que no te interpela es el vago que va a absorber y a repetir y a deme usted la bibliografía y aquí no hay apuntes y si les dices que no hay apuntes se te emputan ¿cómo que no hay apuntes? te va a tocar leer es más te va a tocar leer para mañana porque vamos a empezar aquí ¿cómo aquí? pero no esto no y usted a mí no me moleste yo quiero en febrero y en junio a plazo fijo y poder repetir claro el tema es que con el sistema actual la interpelación no tiene cabida porque el Estado per se es binario es uno o cero es blanco o es negro es lo que digo yo o la nada no caben interpelaciones posibles es el temario o el no temario luego no se aprende es decir luego está pensado para los más perezosos y los más incapaces digo yo también es una defensa Fernando porque con el apunte tienes una defensa y puedes reclamar la otra cosa supuestamente es más arbitrario pero también quieren es más cómodo para todos tener unos apuntes sobre los cuales sobre los cuales defenderte bueno sí profesor es más cómodo porque o bien repite los apuntes o se actualiza muy poco le da poco trabajo y simplemente es leerlos y el estudiante sabe lo que tiene que estudiar a lo mejor normalmente en mis tiempos los apuntes se compraban en la fotocopiadora se copiaban y además tenías como una especie de defensa esto es lo que entra y lo que tal y no sé cuándo lo otro requiere más trabajo para las dos partes son como un digamos uno de estos formularios el formulario E471 que luego se lo pones en la cara al funcionario oiga que es que aquí me dijo usted y hay una firma y tres sellos el apunte operaría de la misma manera bien pero habíamos que dar al principio que las universidades estaban para aprender no digo para enseñar para aprender luego es imposible aprender con el sistema y es imposible aprender a adaptarte al sistema porque el sistema después continúa el sistema de oposición es exactamente lo mismo el sistema de trabajo público es exactamente lo mismo es repetir una serie de temarios cuanto más alto estén el nivel más temas tienes que repetir pero básicamente es repetir y de hecho lo que saben de oposición es repetir temarios y con tipo test y con cosas por el estilo te están adaptando el sistema a lo que vas a trabajar tú y por eso a la gente también le gusta ese sistema pero no es exactamente aprender lo que se busca la universidad es una carrera de obstáculos la gente no quiere aprender hay gente que sí que quiere aprender siempre hay unas personas que quieren aprender pero buena parte de las personas a lo mejor por experiencia también personal lo que quieren ver es una carrera de obstáculos quieren aprobar la asignatura y qué hay que hacer para aprobar la asignatura pues ellos van estudiando cada profesor este como yo es así hazle esto y lo otro al otro hazle esto y lo otro al otro cuéntale tal cuento y van saltando no se trata de aprender si pueden aprobar copiando vale copiando porque quieren la licencia porque quieren un permiso administrativo para ejercer nada más aunque luego no sepan nada del asunto aunque luego sea un ingeniero de caminos canales y puertos al que se le caen los puentes pero yo tengo la licencia y tú no claro luego sucede que los arquitectos más famosos del mundo no pasaron por la universidad todavía hoy no estoy hablando en el siglo XIX que por supuesto luego pasa que los grandes inventos científicos y técnicos de los últimos dos siglos los han hecho aficionados entre comillas es decir gente que muy interesada en un tema gente que se metió en eso porque le interesaba simplemente desde Farada y bueno los inventores de Google estaban en la universidad eran estudiantes pero no inventaron Google porque se lo hubiera encargado un profesor de la universidad sino porque estaban ingeniando y a lo suyo con su ordenador en su creo que estaban todavía en la residencia ¿no? Facebook nació de la misma manera casi cualquier cosa cualquier cosa que nos haya cambiado la vida Edison el que inventó las bombillas que nos iluminan esto y que permiten que no estemos a oscuras tampoco pasó por la universidad Tesla mucho menos Tesla era un pobre croata ha llegado a los Estados Unidos con una mano delante y otra detrás es decir que al final luego realmente lo único que piden o lo único que te da la universidad es básicamente un tribunal donde conseguir un permiso administrativo no muy distinto que el que consigues o el que pides para abrir un restaurante o poner una terraza en la calle y que tienes que pasar unos requisitos ¿me equivoco? no de todo a ver no de todo no, no acierta bastante quiero decir a ver hay siempre también digo también para ser justo quien quiera estudiar estudia porque la universidad tiene unos medios comparados con cuando empecé yo fantásticos fantásticos las bibliotecas españolas son fantásticas no se han leído en varias vidas siempre hay gente interesante en cualquier facultad cualquiera que sea siempre hay dos tres compañeros que están interesados y siempre encuentras unos cuantos profesores más interesados entonces si quieres aprender aprendes tampoco es así lo que pasa es que el sistema desincentiva todo ese tipo de estudios incluso a veces yo creo tal como está montada la universidad de este estilo en el sentido que incluso genera valores negativos yo nunca vi a un estudiante decirme mira que bien cuanto estudié saqué buena nota me lo merezco mira tomarme ejemplo de mí el ejemplo es yo aproveché todo copiando como decía un compañero mío yo aproveché toda la carrera sin tener que leer un libro y todo orgulloso lo decía todo lo copié quiero decir todo fui zafando así no no pero es que es el héroe porque es el que se presume a la salida del examen nunca vi cuanto estudié yo presumiendo que sea el líder el jefe el que más estudia o así no acostumbra estar bien visto tampoco sino que normalmente acostumbra bien visto el que hace trapos al sistema pero también porque es engendrado por el sistema si lo que se trata es de saltar obstáculos el más astuto saltar los obstáculos y con menos esfuerzo es el más es el más listo claro pero es propio del sistema porque no te incentiva a nada de esto ahora repito quien quiere estudiar en la universidad española estudia tiene todos los medios del mundo y eso quiere decirlo también con justicia pero porque se vierte ¿cuánto? el 10% del presupuesto todos los años estamos hablando de un país muy rico que vierte el 10% de su presupuesto en eso luego tiene que haber medios y de hecho hay medios hay buenas bibliotecas más que malgastado hay otra cosa malgastado es un tipo que no se usa eso es por desgracia las bibliotecas solo se llenan en los exámenes pero es que en el caso tienen que estar llenas todo el curso pero Miguel en el caso de que se usasen lo que tendríamos es funcionarios todavía más afuncionariados es decir pongamos por caso que además se lo tomasen todos en serio claro si lo único que nos salva del desastre es que son un desastre simplemente es decir a mí realmente que se gestione bien o mal el dinero de la universidad ni me va ni me viene si el problema es cómo está concebida el planteamiento de cómo está concebida lo que a donde estamos yendo no sé si os lo habíais planteado alguna vez pero vamos para eso estamos nosotros aquí es decir que realmente no está concebida para enseñar nada ni para aprender nada ni para nada de nada simplemente para que el día de mañana vayamos y nos sentemos delante de un tribunal y aspiremos a una plaza fija el resto de nuestra vida a costa de que media población trabaje para el sector privado y tenga que estar compitiendo todos los días a todas horas si es el mito del no entra profesor que entra pero vamos a ver se trata de que usted aprenda cosas lea todo le doy libros aparte de la materia pero es que no entra no cuenta lo que importa es que cuente si el saber es para ustedes no es para mí es no es se trata de que ustedes aprendan pero no entra y si no entra no se estudia entonces ¿qué entra de aquí de estas cosas? y eso es lo que me también claro a lo mejor tenemos repito una visión idílica de la universidad que nunca fue que nunca fue entonces los craches que contaban ahora los craches se daban en la república el rector de Santiago lo cogieron un día y le quitaron el gorro y se lo pasearon pañicas y se lo desnudan entre todos probablemente fueran más bárbaros antes que ahora en la media había huelgas universitarias los reyes y los alcaldes de las ciudades las temían porque dejaban la ciudad arrasada a los estudiantes de hecho a muchas universidades se iban porque de una ciudad se iban a otra la universidad creo que es la de Padua nace como una escisión de la universidad de Bolonia una serie de profesores en aquel entonces la universidad se consideraba la academia era la reunión de estudiantes y profesores es decir no existía por traerlo a nuestros pecadores días no existía el PAS esto del personal de administración y servicios todavía es decir hoy la universidad la tenemos identificada como un edificio propio del gobierno donde hay pasas cinco años esquivando obstáculos como bien dice Miguel Ancho y al final hay un tío que te pone un sello con un escudo la firma del rey tal y cual claro evidentemente vale más un escudo el escudo de España con la firma del rey que el escudo de Honduras con la firma del presidente de Honduras vale más que ponga Harvard University a que ponga Universidad de Castilla a la Mancha que decía que luego además no está atado simplemente todo depende como al final todo es certificación al final todo es una cuestión de lo que vale ese sello un poco a nivel mundial nada más credenciales por eso efectivamente bueno veo que hay gente levantando la mano si queréis podemos abrirlo yo no tengo ningún inconveniente esto lo podemos abrir al público creo que ya llevamos 35 minutos hablando lo hemos echado hacia vosotros y creo que ya habréis más o menos captado la idea no podemos estar criticando el sistema y después de hacer lo mismo que el sistema claro de hablar nosotros y que dictar y que copien más o menos Gracias.